Ahora sí, sin más explicaciones y habiendo explicado la dinámica, cualquier consulta igualmente la pueden hacer por el chat. Voy a presentar con quién nos encontramos hoy. A mi derecha está Gabriel Batistela, que es el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y a la distancia nos están acompañando el ministro de Salud de la Ciudad, que es Fernán Quirós, y el doctor Diego Montes de Oca, como todos ustedes ya saben, y para quienes se han inscrito para hablar con él. Así que, si les parece, le doy la palabra a Diego, para que después le vaya dando la palabra a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Diego, te escuchamos, Bárbaro. Bueno, qué bien sale Gabriel ahí y vos. Bueno, y Fernán, que debe estar desde algún lugar remoto, en algún lugar del mundo, de esta nueva tecnología. Bueno, todas las que nos siguen, ¿no? Que nos siguen hace años, en las charlas que damos para mil personas, y eso hoy ya no existe más, ¿no? Estamos en esta nueva modalidad online que nos tenemos que acostumbrar. Así que, son todas, a veces nos cuento la tecnología. Así que, paciencia, que ya nos vamos a ir adaptando. Así que, bueno, no queríamos dejar de estar con ustedes como estábamos todos los meses, el año pasado, dando charlas y escuchándolas. Así que, esto va a ser práctico. Va a hablar cinco minutos Fernán, después va a hablar cinco minutos Gabriel, después va a hablar cuatro minutos yo, y después lo único que queremos hacer es escucharlas, para que justamente hagan todas las preguntas de este momento tan tenso que estamos viviendo. Bueno, antes de ya rápidamente pasar, acá me aparece, ¿ves? Yo ya empiezo a preguntar, estar mi video yo no tomo nada, ¿no? Sí, Diego, ahí tenés que apretar, porque te estamos pidiendo solicitud para ver tu video. Ahí está. Ahora te voy a... Estar mi video otra vez, lo pongo otra vez. Bien, ¿eh? Viste que estamos aprendiendo. Bueno, ahora me ven entonces. Antes no me veían. Bueno, entonces un poco... Primero decirle a la gente que, bueno, mi consultorio se transformó en un ser televisivo, en cinco canales por día a la vez, pero la verdad que comunicar esto es una responsabilidad muy grande, y que se queden tranquilos en el sentido de que nos están cuidando bien. Hoy estamos con el ministro y con el viceministro, donde no solo saben un montón, y realmente son los más aptos para llevarnos adelante en este momento tan estresante. Pensemos que es un avión donde hay turbulencia, y el comandante y el copiloto nos están llevando. Y realmente, primero decirles que confío plenamente en ellos, los conozco hace muchos años, y están dejando la vida en esto, literalmente. Los ven un poquito más viejos, y esto es porque trabajan 24 horas por día hace cuatro meses. A las canas a Gabriel lo veo con un poquito más de cana, todavía no lo veo a Fernández. Pero bueno, Fernández se hizo famoso por su cabellera larga, porque no había peluqueros. Pero realmente hay que tomarlo también con un poquito de sentido del humor. Nuestras charlas que damos presenciales hay alegría, hay humor. Y hoy vamos a tratar de darle la mejor información, saber que estamos en un momento muy complicado, pero siempre con una visión esperanzadora. La ciudad yo creo que ha hecho las cosas extraordinariamente bien, ante un enemigo invisible. Así que bueno, vamos a ver qué nos tiene para decir Fernández. Después vamos con Gabriel, después un poquito conmigo, y después nos escuchamos a todos. Fernández, si estás por ahí, son tus cinco minutos. Buenas tardes a todos. Hola Diego, hola Gabriel, Diego, todos ustedes. Un gusto estar con ustedes un rato aquí. Me escuchan bien, ¿no es cierto? Diego, marcame. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. Perfecto. Bueno, como siempre, como bien dice Diego, estas charlas tratan de ser informativas, participativas, y sobre todo, que pasemos un rato lindo entre todos. Así que voy a intentar mantener esa onda que Diego siempre le pone en las charlas. Me parece hacer una pequeña revisión de cinco minutos de algunos conceptos muy, muy grandes de conocimiento general para que todos podamos tener, ¿no? Primero, ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿Y por qué es tan molesta y tan grave? Se trata de una enfermedad viral, como tantas otras, como la gripe, con otras enfermedades del aparato respiratorio, pero que tiene dos particularidades. Una, que nadie tenía inmunidad, nadie tenía defensas para defenderse de ella, y por lo tanto, dado que es muy contagiante y nadie tiene defensas, corre muchísimo por la gente, y así es como llegó de China a todos los países del mundo en apenas un mes, un mes y medio, ¿no? Esa es la primera cosa que hay que tener bien presente, es una enfermedad absolutamente atípica, que no hay otra en el mundo en este momento que tenga estas características muy contagiante, y todo el mundo se la puede agarrar en términos de que nadie tiene inmunidad previa o defensas previas para ella. Lo segundo es que genera una enfermedad habitualmente muy leve, a veces sin ningún síntoma, a veces con algunos pequeños síntomas, y en algún pequeño grupo hace una enfermedad grave. Pequeño grupo, estamos hablando del 5% de la gente, hace una enfermedad grave, pero con una característica muy particular, que a la mayoría de la gente que contagia es a la gente que más anda por la calle, que más interactúa, que tal vez es un poquito más descuidada, que son en general los jóvenes, ellos se contagian mucho, cerca del 83% de los contagiados de la Ciudad de Buenos Aires tienen menos de 60 años, pero que ese es un grupo que yo les decía, que tienen la enfermedad más grave, que son el 5%, son el subgrupo que tienen alguna enfermedad acompañante, sobre todo enfermedades cardiovasculares y obesidad, nadie sabe bien por qué todavía, pero son los que más la sufren, y los mayores de edad, mayores de 60, pero muy particularmente mayores de 70, sufren mucho la enfermedad o sufren una enfermedad más grave. Entonces, ¿qué características tiene? Muy contagiante, nadie tiene defensas, con lo cual todos nos podemos enfermar, a diferencia de otras enfermedades que ya tuvimos defensas previamente, relativamente leve, en la mayoría, pero en un subgrupo relativamente importante, y un pequeño grupo de la sociedad que claramente lo sufre mucho, que son los que tienen enfermedades acompañantes y son mayores de edad. Entonces, dado todo esto, y que la forma de contagio es fundamentalmente estando cerca de una persona que está hablando, cantando, tosiendo o estornudando, a menos de 2 metros, sobre todo si esa persona no tiene barrijo, y por lo tanto cuando habla, las gotitas salen y llegan, en general es así, pero tiene una particularidad más que también tienen que saber, porque hace al cuidado que ustedes pueden tener, y es que es una enfermedad que, a pesar de que no esté a 2 metros, podría contagiar, si uno está en un lugar muy cerrado y muy mal ventilado, porque hay alguna ya información bastante contundente, que el virus, cuando no hay nada de ventilación y el lugar es muy cerrado, puede durar unos minutos, nadie sabe cuánto tiempo, en el aire flotando en algunas gotitas de agua, muy, muy pequeñitas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Es primero, este primer periodo, que es una enfermedad tan contagiente, que ocurre tan rápido, que enferma a tanta gente, que sobrecarga los sistemas de salud, este primer periodo, estos primeros 4 a 6 meses, hay que tener muchísimo cuidado, después retomamos un poco qué es eso, pero ustedes ya saben, es el debate público por todos lados, muchísimo cuidado en estos 6 meses, es la primer gran ola de enfermos, hay que tener muchísimo cuidado, las segundas olas van a ser más suaves, luego tendremos tratamiento, vacuna, pero este periodo es el periodo más crítico. Segunda cosa, no hay que cruzar familias en lugares cerrados, y menos mal ventilados, es muy importante que con el que uno convive, puede convivir, no pasa nada, porque el riesgo es común, pero cuando uno cruza familias, porque va a haber un nieto, porque va a haber un hijo, porque alguien que sale a trabajar todo el día, vuelve para la casa, ahí, cuando se comparte la vida con alguien, que tiene esas características, o alguien viene por algún motivo, ventana abierta, a pesar del frío, nos abrigamos un poquito, dejamos ventilar, porque lo peor que nos puede pasar, es que el virus quede en el aire, si solamente es a dos metros, manteniendo la distancia, y usando el famoso tapabocas, estamos bien, pero si está muy encerrado, es peligroso, esas son las condiciones generales, que ustedes tienen que saber, por eso es tan peligroso el ascensor, por eso es tan peligroso el subte, por eso es tan poco peligroso, caminar por la plaza, si uno está a más de dos metros de distancia, de cualquiera, y por eso es tan poco peligroso, hacer actividades al aire libre, o mantener una cola en una vereda, si uno tiene distanciamiento, y tiene tapabocas, entonces, ordenar los riesgos, siempre que está en el aire abierto, o en algún lugar, un poco más cerrado, pero no muy pequeño, y ventilado, los riesgos son menores, siempre dos metros de distancia, y tapabocas, eso es muy seguro, nadie se va a enfermar, si pueden cumplir con esas condiciones, condiciones que no son fáciles de cumplir, porque a veces, nos acercamos, no escuchamos bien, acercamos la cara, queremos escuchar al otro, y es donde empezamos a correr los bienes. Bueno, eso es así, ahora, ¿qué está pasando en la Argentina? Lo que pasa es que en la Argentina es que esta es una enfermedad que corre en un tiempo determinado, hace curvas, según la velocidad de la contagiosidad, hace curvas muy rápidas, como hizo en Italia, en China, en España, en Inglaterra, curvas muy rápidas, que suben y bajan rápido, duran dos meses, dos meses y medio, y generan mucho daño, porque cuando suben, suben muy rápido, y hacen un pico muy alto, sobrecargan el sistema de salud, mucha gente se atiende mal, se sufre, y otros lugares que han hecho más cuarentenas precoces, o con más cuidado, han hecho curvas que son más lentas, con una meseta larga, y después baja más lento, pero todo es más lento y más largo, como es el caso de la curva de la Ciudad de Buenos Aires, pero naturalmente es la vía más segura de cuidarnos entre todos, y que cada uno sea atendido como corresponde, dignamente, humanamente, y con la oportunidad que corresponde. Entonces, ¿qué tenemos en la Argentina? Una primer curva de la Ciudad de Buenos Aires, que lleva un largo periodo, las últimas 4 o 5 semanas, prácticamente subiendo y bajando, siempre en el mismo valor, de un promedio general de 1.100 personas que se enferman por día, y es cerca de empezar a bajar esa curva, lo que no quiere decir que estemos terminando con el tema, porque la curva va a bajar lentamente, va a durar varias semanas en bajar, y siempre van a seguir quedando enfermos que se van a contagiar todos los días, seguramente por un tiempo largo tengamos una solución más definitiva. Entonces, esta enfermedad tiene un periodo muy peligroso que es esta primer curva, un segundo periodo posterior que hay que cuidarse, pero no es dramático, vamos a poder ir retomando la vida normal naturalmente a partir de las próximas semanas, pero lo que no hay que olvidarse es que mientras no haya vacuna, y para eso todavía falta bastante, al menos 6 u 8 meses, hasta que no haya vacuna, las medidas de espacio público seguro, espacio cerrado inseguro, ventilar los espacios, limpiar la superficie, lavarse las manos, mantener la distancia, el tapabocas, y cuidado con los que tienen síntomas, esas medidas vinieron para quedarse unos cuantos meses más. Pero nada es dramático si nosotros podemos volver a trabajar, la gente puede volver a tener expectativas, podemos volver a vernos y acompañarnos entre todos, siempre con los cuidados que corresponden. Así que yo diría, si te parece bien Diego, para cumplir mi parte de los 5 minutos, y que después no te cuento. Sí, ya te pasaste, pero no importa, te voy a perdonar. Yo cortaría acá y daría rápidamente para que después vengan las preguntas y los comentarios. Vale, bueno, gracias por el excelente resumen de lo que estamos viviendo. Hablaste de 4 o 6 meses, primera etapa, se viene largo, pero bueno, realmente, ahora que te puedo ver a la cara, felicitarte por todo lo que estás haciendo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista humano, porque no nos tenemos que olvidar que nosotros somos personas, ¿no? Y vos ibas a ser un ministro de salud normal y te tocó ser un ministro de salud en pandemia. O sea, te tocó estar al pie del cañón y doy fe que estás 24 horas al pie del cañón y eso es muy importante, porque si un comandante que va en el avión se distrae un minuto, y bueno, nos asustamos. Así que te felicito personalmente y bueno, y nada, y seguir y a descansar también, porque a veces te vemos medio agotado, pero es porque debes dormir dos horas por día y tu familia te debe querer asesinar. Pero bueno, así es lo que nos está tocando vivir. Bueno, ahora voy a Gabriel, que Gabriel es el vice ministro, el subsecretario, como se le dice, y Gabriel nos va a hablar del Plan Detectar y todo lo que quiera hablar, que también es un estandarte muy importante. También trabaja 24 horas por día, hablamos los sábados, a la tarde, los domingos. Así que, bueno, Gabriel, te escuchamos y gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Diego, por hacernos compartir. Siempre es muy bueno compartir información. En este momento, 24 horas se habla de esto. Hay muchos canales de información. Lamentablemente, no todos son ciertos. Y el poder dialogar y dejar mensajes claros a nuestros vecinos es importantísimo. Un poco, bueno, Fernández escribió perfectamente la enfermedad y dónde estábamos parados. Un poco contarles a todos los vecinos lo que estamos haciendo en cuestión de estrategias en el gobierno de la ciudad y específicamente con el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud y acompañado, es un trabajo interministerial con el Ministerio de Desarrollo. Son todas las personas de gobierno trabajando y acompañando esta pandemia que si no, sería muy complejo poder abordarlo solamente desde Salud. Nosotros, desde un inicio, iniciamos lo que se llama como una estrategia de supresión con una cantidad, ¿qué quiere decir esto? Testear a todas las personas que podamos para poderlas aislar y con el aislamiento cortar la cadena de contagios. Entonces, desde un principio establecimos lugares de aislamiento para aquellas personas que no podían cumplir la cuarentena ya por el mes de fines de marzo, sobre todo los adultos mayores que, por lo que aprendimos de otros lugares del mundo, era la población más afectada, entonces conseguimos lugares de aislamiento y después establecer estrategias para consultas específicas. como verán, si están caminando por la ciudad, en los hospitales generales de agudos, montamos en cada uno de ellos en un número de 20, lo que llamamos unidades febriles de urgencia, acá son dispositivos especiales que cualquiera de ustedes puede consultar ante la presencia de síntomas. Son lugares específicos para la consulta de COVID, dejando la guardia de todos nuestros hospitales a la consulta de todo lo que nos sea febril para todas las otras situaciones. Después establecimos un dispositivo que empezamos cuando por fines de abril, principios de mayo, comenzó a subir la cantidad de casos en los barrios vulnerables, establecimos un dispositivo que trabajamos junto al Ministerio de Salud de Nación que se llama Detectar. Este dispositivo también iba acompañado con la idea del testeo, pero un testeo más a nivel de acercarse en el puerta a puerta a aquellas personas que convivieron con una persona que tuvo la enfermedad, lo que llamamos contactos estrechos. La idea es desde el Ministerio tenemos un circuito, cada persona que es diagnosticada con la enfermedad, le hacemos una entrevista y después de esa entrevista vamos diagnosticando personas que estuvieron en contacto estrecho. ¿A qué le decimos contacto estrecho? Cualquier persona que estuvo más de 15 minutos a menos de un metro y medio y sin protección, sin tapabocas. Esas personas tienen más riesgo de contagiarse, por eso desde el Ministerio a todas esas le hacemos un registro especial y la acompañamos con llamados telefónicos, WhatsApp, por 14 días las vamos llamando, a veces lo toman como una molestia, pero para nosotros es muy importante hacer ese cuidado. Pero ese cuidado telefónico le agregamos a todas estas personas que tuvieron en contacto un seguimiento domiciliario, al menos una vez vamos a hacerle una entrevista con nuestros equipos territoriales. Empezamos en los barrios vulnerables, estamos en siete barrios vulnerables, y ya en 34 barrios de la ciudad de Buenos Aires que vamos activándolos a medida que vamos viendo el crecimiento de los casos. Por eso es probable que si ustedes tuvieron esta situación o cualquier vecino tuvo esta situación de estar en contacto con una persona que se enfermó, es probable que lo visitemos. Y en esa visita que le vamos a ofrecer, le vamos a hacer una entrevista donde preguntamos si tienen sintomatología, si tienen sintomatología lo invitamos a hisoparse, porque de esa manera nosotros vemos que esta es una enfermedad que como decías Bernan, el 90% de las personas las pasan leves, o sea, con muy pocos síntomas, lo que nos dicen es una gripecita, pero el tema es que esa gripecita contagia y eleva los números primero al seno de su familia, al seno de su trabajo o donde se esté trasladando. Por eso lo que intentamos hacer cada vez que hacemos estos diagnósticos puerta a puerta nos dan como más sensibilidad de aquellas personas que minimizaron esos síntomas, los encontramos, le ofrecemos un aislamiento, la ciudad cuenta con lugares extra hospitalarios de aislamiento que son hoteles dispuestos para esta circunstancia, tenemos 5.000 plazas que actualmente están ocupadas cerca de 3.000 donde le ofrecemos un aislamiento por 7 a 10 días hasta que supere la sintomatología y pueda volver a su casa. Y ahora aumentamos la posibilidad del testeo no solo a los que tengan síntomas sino le estamos tomando una muestra de saliva que es más fácil en un frasquito como esos que se toma el urocultivo pueden tomar la muestra aquellas personas aunque no tengan síntomas los que estamos viendo y de aquellas personas que no tienen síntomas un 20% ya tiene el diagnóstico la PCR lo que decimos el método de estudio positivo cosa de que o en poco tiempo iba a desarrollar síntomas iba a contagiar entonces nos anticipamos a eso aislamos a esa persona disminuyendo también las posibilidades de contagio paralelamente a esto tenemos sobre todo los grupos de riesgo que son el personal de salud todas las semanas hacemos un testeo para ver si tuvieron la enfermedad ahí también diagnosticamos muchas personas muchos profesionales asintomáticos que aislándolos evitamos contagios importantes tenemos un cuidado específico sobre todo los casi 400 geriátricos de la ciudad de Buenos Aires donde cuidamos a su personal y también tenemos referencia de cada uno de estos lugares en cuanto a los cuidados que se le brindan a los adultos mayores también las fuerzas esenciales de policía del Ministerio de Desarrollo haciendo testeos que siempre es el mismo objetivo el testeo es diagnosticar tempranamente aislarlo para cortar la cadena de contagios durante las últimas dos semanas también hicimos lo que se llama un estudio de cero prevalencia ¿qué quiere decir? pasábamos también eligiendo proporcionalmente a la población de Ciudad de Buenos Aires a 2.000 vecinos donde se le hacía como un pinchacito en el dedo y ahí detectábamos si tenían anticuerpos esto nos va a permitir cuando tengamos los resultados y tengamos que tomar distintas medidas en cuanto a aperturas o no saber el estado de las personas de qué proporción de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la enfermedad un dato muy estratégico no sólo con la cantidad de casos más la cantidad de ocupación de nuestras camas del sistema de salud son distintos números distintas evidencias que nos permiten tomar decisiones más acertadas con esta información o sea como mensaje los dispositivos tenemos dispositivos para cualquier persona que quiera consultar espontáneamente nuestras unidades de febriles de los hospitales generales de agudos pueden encontrarse con personas de nuestros equipos recorriendo los barrios haciendo estas entrevistas y tomando test de saliva son todas estrategias que permitieron que los casos se fueran amesetando y que el sistema de salud pueda ir acompañando tenemos una de las mortalidades más bajas de todo el mundo esto no es casualidad sino es debido a los aprendizajes que tuvimos de otros lugares que fueron pasando esto y a poder el sistema de salud ir acompañando uno a uno los casos no es lo mismo tener las camas justas y tener que ir sacando gente o dando altas más tempranas que ir acompañando a cada uno de los casos que vaya apareciendo se le dan cuidados mucho mejores que si el sistema está mucho más ocupado así que bueno un poco comentarles estas estrategias y abierto a todas las preguntas que quieran hacernos bueno gracias Gabriel bueno lo mío es muy cortito como prometí yo voy a contarles en exactamente tres minutos por reloj y pueden tomar el tiempo bueno primero agradecer a todos los que están ahí que ese público que nos sigue en todas las charlas es muy cariñoso es muy afectivo y en esto una de las cosas para la salud tan importante como decimos siempre es el amor el amor el buen humor aumenta las defensas no te olvides de eso no te dejes arrastrar por el pánico por el miedo porque eso no lleva a nada eso lleva a nada más que tu defensa se baje más tu humor se decaiga y vos digas para qué estoy acá no doy más estoy angustiada en cambio si vos ves la vida con unos ojos un poco más optimistas donde obvio que hay cosas buenas en la pandemia como poder estar más con tus hijos como poder estar más con tu familia como valorar que somos un todo que no somos cada uno de forma individual nos dimos cuenta que el de al lado es tan importante como nosotros nos dimos cuenta que somos una sociedad y nos dimos cuenta que hay un gobierno acá que está preparado y nos acompaña como nos tenemos que acompañar nosotros entonces yo lo único que te voy a decir es acordarte siempre que hay otras enfermedades muy importantes la principal caso de muerte en Argentina son las cardiovasculares los famosos infartos accidentes cerebrovasculares entonces si vos tenés un dolor de pecho y si sos mujer y se simula un poco porque por ahí te da síntomas distintos pero vos lo tenés en la cabeza tenés que ir a la bolada no dejes ir por el coronavirus porque como dijo ahora bien las UFO van a ir a un lugar donde son febriles pero si vos tenés un infarto no vas a ir ahí te vas a ir al sector del hospital te van a atender de tu infarto lo otro importante que estamos revalorizando ahora y salieron algunos comunitarios las enfermedades oncológicas que son la segunda causa de muerte si vos tenés enfermedades oncológicas no dejes de hacerte los tratamientos ni ir a los hospitales porque están preparados el hospital se adaptó para atenderte en este contexto y lo último son las enfermedades respiratorias circulatorio primer caso de muerte oncológico y después respiratorias y acá el gobierno hizo un trabajo extraordinario con 80 postas de vacunación dos vueltas récord de vacunación de gripe y neumonía si vos no se estás viendo y se te pasó todavía te podés vacunar contra gripe y neumonía entonces sabés que desde la pediatría si el chico tiene fiebre obviamente lo tenés que hacer ver si no tiene las vacunas al chico lo tenés que llevar a vacunarse y lo tenés que llevar al control de salud han caído un poco las otras vacunas que no son estas que te hablo de gripe y de neumonía si el chico lo ve la panza lo tenés que hacer porque vemos apendicitis que están pasadas porque no consultaste entonces bueno saber que las enfermedades siguen mi mensaje es siempre la cabeza influye por lo cual arriba de ese ánimo falta menos es un proceso que coincido con Fernan que está estabilizado que en las próximas semanas va a bajar y bueno pero el país está complicado hay lugares que están creciendo rápidamente por lo cual son realidades distintas esto se analiza por jurisdicción entonces bueno Diego si te parece Fernan ¿cómo estuvo el fútbol? ¿3 minutos? ¿está muteado? ahí Fernan seguramente te aparece un cartelito Fernan ahí para para poder desmutearte ahí me desmuteé ahora sí perfecto perfecto bueno bueno ahora sí Diego si te parece vamos vamos a las preguntas esto vos sos el que sabe muy bien como esto de las manos nosotros somos medio viejos ya para esto excelente yo voy a ir dando la palabra tengo acá el listado de oradores así que vamos rápido a eso que tenemos mucha gente anotada Fernan sabemos que nos tenés que abandonar en un ratito que seguís con tu labor y tu tarea cuando tengas que ir nomás avance y sabemos que tenés muchísimas cosas que hacer que estás muy ocupado así que nos quedamos con Gabriel y con Diego acá respondiendo todo muy bien empezamos entonces con las preguntas Marta Piñeiro Marta ahí ya te están dando el micrófono sí muy buenas tardes hola Marta ¿cómo estás? muchísimas gracias muy bien gracias por esta oportunidad me queda claro lo que ha hablado el ministro yo lo escucho muy a diario si bien estoy preocupada por la pandemia pero estoy muy preocupada en este momento por la salud mental y emocional es pregunta y si me permiten ustedes como profesionales yo no veo una mesa de crisis con respecto a la salud mental en mi caso yo soy una adulta mayor que me está ocurriendo situaciones donde bueno trato de manejarlas como puedo pero tengo hijos que van a trabajar en algún momento en sus oficinas y es un shock hoy salir a la calle porque estoy mejor en casa que adentro y si estoy afuera me angustio entonces me estoy dando cuenta que hay una circunstancia que me parece que hay que tratarla de trabajar de alguna manera ustedes como profesionales así como dan los tips de la pandemia en sí misma me parece que estamos presentando un tema emocional y psicológico que se está escapando de alguna manera por lo menos en mí frente a la preocupación y estos tips que de alguna manera les estoy dando que me están ocurriendo muy bien Marta Diego si te parece y Fernán y Gabriel a Fernán o a Gabriel perfecto Marta gracias por tu comentario tenés absoluta razón de lo que estás diciendo vos sabes que esta pandemia como me habrás escuchado decir muchas veces daña todas las dimensiones del ser humano ¿no? claro la dimensión de la salud o de la infección la dimensión de otros problemas de salud que la gente pierde el acceso o tiene miedo de ir a consultar o pierde la forma de cuidarse o atenderse la dimensión de la salud emocional de la salud mental en general la dimensión de la vincularidad la salud social la familiar la afectiva y la económica que ha golpeado tan mal a todo el mundo ¿no? es decir que tenés absoluta razón y nosotros estamos en mesas de trabajo permanentemente en el gobierno organizando un poco cada una de estas dimensiones de cuál es el momento y cuál es la forma de aproximarla de la mejor manera perfecto en términos de la salud mental que vos estás comentando si vos te atendés en el sistema público de salud seguramente Gabriel te podrá dar después el teléfono o el lugar en internet para consultar tenemos un grupo de apoyo a la salud emocional que es muy fuerte que es todo el grupo de salud mental del gobierno de la ciudad seguramente en la página de nuestro ministerio está te ofrecemos a que llames vas a tener ahí colaboración y diálogo y ver algunas alternativas de cómo acompañarte pero definitivamente lo primero que queremos hacer hoy estuvimos toda la tarde con Gabriel y con un equipo grande trabajando de cómo es la agenda para ampliar las otras dimensiones del cuidado de los seres humanos a partir de la semana próxima ya una vez que vemos que la pandemia hemos pasado el mayor riesgo que era que no tengamos quien nos atienda o tengamos que discutir quién se interna a quién no pasado ese riesgo que era el que más nos preocupaba y yo creo que ya al día de hoy ya lo hemos pasado en la ciudad nos queda esto que estás diciendo vos cuál es el plan de salud integral en esa línea está todo lo que hemos hecho y cómo nos hemos peleado con todo el mundo por el tema de la actividad física el diálogo o la caminata con los conocidos los amigos y los familiares liberar algunas actividades económicas comerciales locales de barrio en fin todo lo que vamos discutiendo y ustedes van viendo cada fin de semana que empiezan las discusiones y que esta semana están activamente en boga tiene que ver con lo que estás diciendo así que te agradezco mucho el comentario y vamos a ir dando propuestas para cada una de esas dimensiones agregar una sola cosita en la página nuestra de salud mental responde en la página del gobierno del ministerio de salud ahí hay un teléfono donde cualquier vecino puede llamar y o con consultas telefónicas o derivaciones propias a nuestros efectores se van trabajando todos los problemas de salud mental hasta que podamos tener bien de lleno las puertas abiertas y hacer otro tipo de abordajes que van a ser importantísimos ahí Fernando un poco lo que vos decías de si no das más porque tenés que sí o sí ver a tu abuelo o a tu hijo y no no recomendamos hacer un lugar cerrado sino justamente por ahí encontrarse en los horarios permitidos a caminar a un metro o dos metros de distancia con tapabocas es un buen consejo ¿les parece? Sí, por supuesto ese es el camino Diego Perfecto entonces acordémonos que si vos no das más porque sí o sí tenés que ver a alguien decirle bueno estás cerca te vas a caminar en los horarios permitidos y corres diez veces menos riesgo que una comida en una comida hasta un 10% de probabilidades de contagio Lo que pasa Diego es que lo que Marta está ampliando es la angustia de la incertidumbre que vos la has puesto un ratito pero tanto tiempo tanta incertidumbre le tomás miedo a la afuera le tomás miedo al moverte le tomás miedo a todo lo que te rodea y eso altera mucho la salud mental entonces yo tomé más por este lado y no por el que estás diciendo me parece que Marta el problema no es vincularse con algún afecto sino que está temerosa de su día a día ha perdido la confianza en sí misma y la confianza en cómo vincularse eso que le pasa a Marta le pasa sobre todo mucho a los chicos y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque la recuperación de los adultos puede ser más rápida pero la de los niños es más compleja y por eso yo le dije lo que le dije a Marta la incertidumbre todos tenemos incertidumbre de todo tipo ahora una incertidumbre sistemática y tan prolongada es muy difícil de sostener y de tolerar y eso hay que construirlo con colaboración con apoyo para eso está el lugar que recomendó Gabriel donde pueden entrar y llamar por teléfono ayudarse con amigos con afectos y tratar de tener momentos del día en dedicarse a hacer cosas que te gusten Marta lo que siempre quisiste hacer hacer un ratito de eso aunque sea una pavada o una tontera ese es el camino para que la cabeza deje de estar en un círculo negativo de incertidumbre y de miedo y de dolor y entre en un círculo más virtuoso de empezar a disfrutar la vida y los pequeños momentos nuevamente Absolutamente ahí estamos dejando en el chat la página del Ministerio de Seguridad para que puedan ingresar De salud De salud, perdón para que puedan ingresar y puedan ver toda la información que estaban mencionando antes Vanessa Alonso Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien Bueno, buenas tardes Hola Diego yo soy la que midió con el centímetro con la cinta métrica si tenía bien la distancia con el portero que me habló sin tapabocas Sí, vos me entrevistás a mi Instagram La desquiciada Bueno, ya me estoy pasando mal como Marta yo estoy muy asustada salgo a la calle en los momentos en que tengo que salir porque sí vuelvo y desinfecto y me lavo y hago todo pero al extremo vivo sola estoy viviendo sola mi mamá mi hermana viven a cuatro cuadras no las veo las dos son de un grupo de riesgo una por la edad la otra es asmática con lo cual evitamos vernos desde el mes de marzo mi papá lo mismo entonces estoy sola aislada ya opté por no ir al supermercado ni a la farmacia no salgo de acá adentro más que para bajar a buscar al delivery y subo me saco la ropa me baño me rocío con alcohol el pelo todo yo creo que me voy a morir incendiada antes que con el COVID pero bueno ahora empecé como a tranquilizarme un poco y a tratar de decir bueno salgamos o verlas a ellas esto es que hablaba un poco Fernan recién en un lugar o lo que decías vos en un lugar abierto en una calle vivo en pleno capital federal con lo cual salir a la calle y no cruzarnos con gente es muy difícil yo salgo con doble tapabocas y con la máscara pero a mí me da miedo que si me cruzo con gente que no tiene bien puesto el tapabocas que son la mayoría que me pueda pasar algo igual y yo contagiar al resto bueno bueno gracias Vanessa si les parece juntamos dos o tres personas que tenemos mucha gente anotada y les damos la respuesta si lo hacemos un poquito más ágil y le damos la palabra a más gente Graciela Bertoni Graciela ahí te van a dar el micrófono Graciela te escuchamos yo quería preguntar ¿qué opinan de Médicos por la Verdad? ¿me escuchan? te escuchamos perfectamente y otra pregunta ¿cuál es la diferencia entre una neumonía y el COVID-19? muy bien muchas gracias Graciela Claudio Miguel Volpe Claudio Miguel Volpe ahí te van a activar el micrófono seguramente te aparece un cartel tenés que clickear en cancelar silenciar ahora para que podamos darte el micrófono ahí está hola ¿me escuchan? se te escucha Bárbaro ah bueno buenas tardes a todos y yo tengo unas unas preguntas que hacer porque yo vivo en el barrio de Belgrano y hasta hace un mes más o menos cuando salíamos de la calle a hacer alguna compra veíamos yo por lo menos me sentía más tranquilo y a la fuerza policial vigilando el barrio que se sentía con el barbijo no ande sin tapabocas y la seguridad era más más acorde ahora no hace como 20 días que no veo a nadie en la calle tengo ya no salgo porque no solamente tengo miedo de contagiarme el virus si también de que saliera a la puerta y que se me quiera meter alguien en el departamento muy bien muchas gracias Claudio vamos con Susana Zambrano y hacemos las respuestas Susana Zambrano Susana te escuchamos tenés el micrófono activado a ver ahí me escuchan te escuchamos perfecto buenas tardes primero muchas gracias a los doctores Montes de Oca y a Fernan que siempre los escuchamos y gracias por transmitir tranquilidad en especial cuando todos nos asustan y dan tanto miedo así que gracias a ambos doctores por informar y por tranquilizar en la mayor cantidad de los casos y la pregunta era que ya sabemos casi todas las recomendaciones el tapa boca la máscara el lavado de manos el distanciamiento pero quería que nos expliquen un poco qué tenemos que hacer cuando salimos y cuando llegamos a casa si es necesario sacarnos toda la ropa ir a bañarse enseguida lavar esa ropa qué hacemos en cuanto llegamos a casa bueno a ver si puedo contestar muy rápidamente a todos los comentarios como bien decía Diego yo hasta las menos 5 los puedo acompañar me quedan 10 minutos primero el piso por Susana supongo Susana que la que está atrás es tu madre qué linda que sos oíme primero Susana cuando volvés lo más importante es que te saques los zapatos en la puerta y te laves las manos con alcohol en gel y tengas alcohol y agua diluido en agua 70% de alcohol con 30 de agua para con un poquito de algodón o algo limpiar el celular que es donde habitualmente traemos el virus además de las manos y los pies eso es todo y después por las dudas para seguir cuidando las sonrisas que tiene tu mamá es que siempre mantengas cierta distancia con ella porque como vos salís y entras y ella se queda en casa que la cuides que hagas de cuenta como que potencialmente podría estar enfermo entonces con ella siempre cierta distancia dentro de la casa y la casa relativamente ventilada te diría que esas son las recomendaciones a ver si me voy acordando todos los comentarios a Vanessa le diría a Vanessa le diría Vanessa a todos nos pasa lo que te pasa a vos todos nos ponemos temerosos cuando tenemos mucho tiempo de situaciones de inestabilidad emocional y sobre todo de riesgo no definido y adversidad e incertidumbre a lo largo de la vida uno va aprendiendo adquiriendo ciertas herramientas para manejarse la incertidumbre cada uno la va creando y construyendo como puede mientras tanto algo que ayuda muchísimo es el vínculo con otros así que todo lo que puedas hacer por métodos tecnológicos o como dijo Diego con la distancia en el lugar físico vinculate eso te va a ayudar muchísimo no te quedes solita en tu casa muy aislada porque eso no ayuda la cabeza no afloja salvo que tengas un pasatiempo que te distraiga mucho es muy difícil salir del lugar de donde vos estabas escribiendo así que vinculate todo lo que puedas te va a ser bien a Graciela yo le diría sí digamos acá esta es una enfermedad como yo te conté Graciela es una enfermedad muy banal para la enorme mayoría pero como todo el mundo se puede enfermar al mismo tiempo el porcentaje de gente que se enferma grave que no son tantos son más bien poquitos todos juntos son inmanejables lo vimos en todos los países del mundo que les pasó de manera que no hay que subestimarla ahora no subestimar la enfermedad no significa no comprender que esta epidemia no es solamente la epidemia del virus sino que la salud nuestra y los intereses de nuestras dimensiones humanas son mucho más grandes y no hay que creer que una dimensión está sobre todas las demás entonces desde ahí te tomo el comentario porque es súper válido yo creo que este escenario es tan complejo y es tan diverso y es tan heterogéneo como cada uno de nosotros lo toma que no hay que ser muy dogmático ni categórico ni una cosa de esto es así todo el mundo a guardarse porque si no la muerte ni la otra es esto no existe no hace nada es un show de algunos pocos a mí me parece que hay que como tantas cosas de la vida hay que disfrutar de la variabilidad de los colores de la naturaleza y no volverse a ver el mundo en blanco y negro a Diego a Diego le gustó mi descripción exacto de la naturaleza si te reí con la variabilidad de los colores te veo muy bien te veo muy bien la variabilidad de los colores del universo me gustó es que es un punto muy importante todos tendemos a blanco y negro categórico y esto es tan variable y vos viste Graciela viste Susana cada uno fue diciendo una realidad tan diferente y somos todos parte de la misma comunidad y todos tenemos derecho a ser cuidados y protegidos de nuestro lado y para cerrar decirle a Claudio que vamos a dialogar con la gente de seguridad respecto a ver si lo podemos ayudar considera Claudio que 25% de las fuerzas de seguridad están en su casa ya sea porque están enfermos porque son contactos estrechos o porque son personas de riesgo entonces hay que readaptar un poco todas las estrategias de seguridad al momento que estamos pasando también bueno Gabriel vos algún resumen como hizo Fernández un tópico de cada pregunta me parece que contestaron casi todo me parece que Graciela nos había preguntado la diferencia entre neumonía y COVID podemos explicar la neumonía es una afección una infección del pulmón y esa infección del pulmón puede tener distintas causas infecciosas a veces las bacterias y a veces los virus el COVID puede producir una infección del pulmón que son las enfermedades más importantes que produce cuando son graves generalmente es porque afecta el pulmón puede afectar toda la vía aérea desde la garganta pero cuando llega al pulmón es una afección más importante se inflama el pulmón y hay que darle toda una asistencia y son los casos más graves pero neumonía es una infección por algún germen puede ser una bacteria que la más común es el neumococo que por eso damos la vacuna preventiva para el neumococo la gripe común también produce neumonía por eso damos la vacuna contra la gripe para que los adultos mayores o las personas de riesgo no tengan esa neumonía por la gripe y por ahora el COVID es otra forma que puede producir una infección del pulmón que por ahora no tenemos vacuna pero es la misma afección que produce o el virus de la influenza o cualquier otra bacteria bien bueno si querés vamos con otra ronda dejame decir nomás para Vanessa que a ver Vanessa todos los extremos son malos ella misma contó por eso lo cuento que midió la distancia con un centímetro entonces ahí cuando nos volvemos muy muy paranoicos no nos hace bien imaginémonos que tenemos que relajar un poquito y acordate asociado a lo que dijo Susana de me tengo que sacar y poner todo yo tengo personas que me escriben que se quedan desnudas en el palié o sea es un espectáculo gracioso los vemos vecinos se desnudan todos entonces de ahí se van a la ducha tiran todo en el lavadero y es un espectáculo gracioso muchos conductores de la tele también están paranoicos los extremos siempre son malos entonces algo agregar a lo que dijo Fernando con respecto a esto lo que yo veo que si vos ves con esos ojos nuevos que tenemos que tener para mirar al otro seguro que hay alguien peor que vos y si vos a ese alguien lo llamás por teléfono o tenés un gesto lindo con él yo te puedo asegurar de la forma de que se te vaya la angustia es ayudar a otro que vos crees que está peor que vos y de eso vas a encontrar un montón a ver hacer viandas para gente que no tiene comida todo generalmente lo podemos hacer y vos fijate que si haces un arroz con pollo y podés poder hacer un poquitito más para alguien que no tiene comida fíjate que tu cabeza empieza a tener círculos positivos no te dejes convencer por esos pensamientos malos que te vienen y te dicen COVID, COVID, muerte, muerte COVID, COVID porque te va a ver a veces sí échalos y retroalimentate de cosas buenas si te pasas haciendo un guiso de lentejas para alguien que no tiene que comer te puedo asegurar que te vas a sentir mucho mejor Diego, seguí por favor muy bien Fernan sabemos que ya estamos en tiempo y no queremos dejar de... le quedan 4 minutos todavía así que podemos aprovechar 4 minutos más pasemos a escuchar a algún vecino más entonces dale Sara sería a ti Sara Sara seguramente te apareció un cartel que dice cancelar silenciar ahora tenés que apretar ahí para poder escucharte a ver ahí está ahí te escuchamos ahí me escuchan bueno escuchamos perfecto bueno buenas tardes a todos gracias por la oportunidad de esta reunión y mi pregunta va para el doctor o el ministro me apunto realmente a las vacunas porque hay mucha información y bastante variedad y quería saber cuál es su opinión muy bien muchas gracias Sara Cecilia Quispe Cecilia si estás ahí te va a aparecer el cartel acuérdate de apretar en cancelar silenciar ahora ahí te escuchamos Cecilia buenas tardes buenas tardes mi consulta era con respecto al ionizador o zonizador si sirve de algo para eliminar el virus y bueno gracias por la participación muchísimas gracias gracias Ana Alemani Ana no no la tenemos así que vamos al siguiente y ahora después volvemos a Ana Liliana Mauro Liliana Liliana Mauro ahí no está muy bien pasamos al siguiente entonces Andrea López Andrea te va a aparecer el cartel acuérdate cancelar silenciar ahora ahí te escuchamos Andrea ahí está qué tal buenas noches bueno muchas gracias por esta oportunidad en principio lo que me preocupa bastante es que los medios todo el tiempo están diciéndonos desde comienzo de todo esto que no dejemos de atender otras patologías o si tenemos algún inconveniente o algo pero bueno especialmente mi obra social dejó de atender con el tema de la pandemia y por supuesto que cuando uno se encuentra por ahí con alguna cosita rara que le aparece no sabe qué hacer o cómo obrar en ese sentido con respecto de una guardia si le digo al médico no sé si es que viene a mi casa si lo dejo pasar si no lo dejo si me contagia si no me contagia bueno eso es una de las cosas que realmente me preocupa bastante y otra de las cosas que quería consultar es con el tema de que se está debatiendo bastante con el tema de los barbijos cuál barbijo sí cuál barbijo no cuál me ayuda cuál no me ayuda me protege no me protege y algo para el ministro que me dejó pensando es el tema del ascensor yo vivo en un piso 10 tengo 58 años y después de estar 6 meses encerrada realmente porque en febrero volví de vacaciones y no salí más o sea salí dos veces por un tema de banco creo que en abril y ayer tuve que volver a salir y realmente que lo hago con mucho temor con todos los cuidados el único que sale es mi esposo acá vivimos somos 3 personas mi hijo con discapacidad mi marido y yo el único que sale es el una vez por semana con todos los recaudos pero bueno yo salí ayer realmente con una taquicardia y un dolor de pecho casi me muero hasta que me calmé me tranquilicé y bueno pero tampoco quiero ponerme paranoica realmente quiero tratar de estar lo más tranquila posible igual seguigo mi terapia por suerte y gracias a Dios pero quería si me puede evacuar esas dudas que tengo gracias bueno gracias a vos si les parece muy rápidamente vale empiezo en el orden que fueron Sara por las vacunas Sara hay una enorme cantidad de vacunas en danza y desarrollándose hay 4 o 5 que ya están en fase muy avanzada y seguramente para el mes de diciembre tal vez fines de noviembre diciembre o enero vamos a saber de estas 4 o 5 cuál anda mejor que cuál quiere decir que a partir de enero del año que viene vamos a saber qué vacunas se pueden usar después hay que esperar la producción industrial que ya la están haciendo a partir de ahora pero naturalmente los volúmenes que hay que hacer no van a llegar rápidamente a la Argentina y cuando lleguen primero se le dará a las personas que más lo requieran como el equipo de salud como las personas con comorbilidad grave las personas de más riesgo con lo cual vacuna para todo el mundo seguramente va a estar para mitad o fin del año que viene vacuna para los que más lo necesitan probablemente esté para marzo abril o mayo del año que viene eso seguramente lo que va a pasar con vacunas no tiene sentido que averigües una por una porque tú vas a volver loca Sara confía en que varias de ellas van a funcionar con algún nivel de eficacia ninguna seguramente va a ser perfecta pero con algún nivel de eficacia para bajar el riesgo o por lo menos para bajar el riesgo de tener una enfermedad grave que ya con eso es muy importante el tema de ionizador yo les diría que no hay ninguna demostración que verdaderamente protejan con lo cual no gastaría plata en eso salvo que lo tengan regalado pero no entraría por ese lugar me parece que gastar mucha plata Cecilia evita eso porque vas a gastar tu plata innecesariamente de otras patologías que decía Andrea es esencial Andrea lo que estabas diciendo es un tema muy importante nosotros le estamos poniendo mucho foco como yo contaba hace un ratito con Gabriel hoy estuvimos toda la tarde trabajando en ese tema vamos a largar una campaña muy fuerte del lado del sistema público del lado de la seguridad social y privados usen el teléfono llamen a los call centers pidan hablar con médicos por teléfono porque casi todos tienen y al menos una primera profesional que categorice riesgo y te diga si vale la pena o no ir a algún lugar pero no tengan tanto miedo de ir a un lugar sanitario porque los lugares están muy protegidos hay mucha prevención allí lo único importante es ponerse un buen barbijo y tomarle distanciamiento y sobre todo no tocar con las manos las cosas cuando van a los hospitales estando a distanciamiento de las cosas físicas con la mano y con un barbijo están muy seguros y el ascensor yo vuelvo a insistir es uno de los lugares más peligrosos de todos al ascensor se sube solo pero además de subir solo el tema es que cuando son muy herméticos tienen cierto riesgo si es un ascensor con tijera puerta tijera no hay ningún problema porque ventila pero si no si podés ir por la escalera y estás en el primer piso segundo piso y tenés agilidad o capacidad física anda por la escalera décimo piso Andrea bajá por la escalera pero subí por el ascensor solamente no subas con otro te daría esa recomendación y cuando subís al ascensor fijate bien el barbijo sobre la cara fijate que no te entre el aire por arriba de la nariz cuando respirás que el aire te entre a través de la tela te tiene que costar respirar si no te cuesta respirar significa que no está trabajando bien el barbijo bueno se puede llevar esos aerosoles y tirar cuando entra en el ascensor por lo menos diluye un poquitito si lo que pasa que si el virus queda verdaderamente flotando cosa que hay cada vez más evidencia que puede hacerlo en lugares muy muy cerrados el ascensor es muy cerrado y tiene un ventiladorcito que además circula el virus todo el tiempo entonces es tal vez el ascensor el subte son los lugares más peligrosos de todos así que ahí hay que tener muchísimo cuidado bueno Fernanda muchas gracias ya son las 8 menos 1 cumpliste un hombre un médico un doctor de palabra así que si te parece nos quedamos con Gabriel acá contestando todas las demás preguntas y te agradezco como no gracias a todos fue un gusto estar y ojalá en un tiempo prudencial podamos repetir estas cosas más presenciales con Diego y con todos ustedes saludos a todos y me voy para la tele a trabajar que les vaya bien bien bueno Gabriel a ver la pregunta del barbijo de la señora cuál barbijo usar y cuál el barbijo cuando al principio había dudas sobre la utilización del barbijo pero principalmente el barbijo es para proteger que aquella persona que esté con la enfermedad no contagie a otras si tose si estornuda se genera una barrera sí en el personal de salud que está en contacto con secreción está en terapia intensiva en la guardia sí necesita otro tipo de protección pero para la vida habitual lo importante es que tape la nariz la boca y bien ajustado al mentón como el que tengo puesto yo me tapa bien la nariz ajustada la boca presionando acá y hasta el mentón no sirve que la nariz quede afuera o que la boca quede afuera con esa protección alcanza no necesita un grado de una tela específica simplemente que tape la nariz la boca y se ajuste al mentón bueno gracias Diego ¿tenemos más? tenemos más tenemos más gente que quiere preguntar y hacer preguntas Silvia Lucero Silvia ahí te van a dar el micrófono Silvia te apareció ahí está ahí te escuchamos hola ¿qué tal? buenas tardes a todos y gracias por esta reunión muy interesante bueno yo tenía lo del ascensor ya está ya me lo contestaron y lo que quería preguntar yo tengo diabetes y si tendría que ir al oftalmólogo hace un año ya que no me controlo pero la verdad es que mi oftalmólogo dejó de atender por el tema de la pandemia y me han dado la opción de otra médica pero la verdad es que estoy con temor no sé si ir o no ir y lo otro que quería preguntar en el caso de las personas con diabetes tanto 1 como 2 si están controladas igual se corre un riesgo grave con esta enfermedad o no o puede ser más leve y la última pregunta es si en el caso de tener un familiar en la casa con COVID ¿cuáles serían los cuidados? por ejemplo el tema de las vajillas yo había escuchado que había que usar vajillas descartables pero la pregunta es ¿se podrá usar vajillas de la casa la habitual pero lavarla bien con lavandina por ejemplo para que no sea un riesgo para el resto de las personas? eso gracias muy bien muchísimas gracias 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 Graciela Batalla Graciela ahí te aparece seguramente el cartelito ahí te escuchamos Graciela sí ¿me escuchan? te escuchamos muy bajito si podés acercarte un poquito el micrófono pero te escuchamos a ver ¿me escuchan ahora? sí sí te escuchamos te escuchamos ¿me escuchan? ¿acá? ah sí no está mi marido diciéndome que te que arregne el micrófono ahora te escuchamos mucho mejor ahí está ahí está ese es el micrófono bueno yo la pregunta mía es un poco diferente porque soy colega soy colega de ustedes entonces estoy hace 143 días encerrada tengo 70 años estoy estoy jubilada pero uno no pierde la capacidad de la carrera y es que mi marido con 71 pero no tenemos hipertensión no tenemos diabetes no tenemos enfermedades crónicas que nos hagan tan 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 de riesgo lo que nos pone en riesgo es la cuarentena y yo desgraciadamente estoy rodeada de gente que ha sido internada inclusive en neuropsiquiátricos porque ha ingerido neuropsicotrópicos por depresión pero a raíz de la cuarentena no tenían antecedentes anteriores a la cuarentena yo no tengo miedo al virus le tengo respeto en casa está el o sea el alcohol en aerosol llegan las cosas del súper antes de entrar a la heladera se pasa todo se limpia todo o sea se cumple con todo el protocolo pero lo que sí me está enfermando y quiero saber estoy contentísima de vivir en Capital Federal porque felicito tanto a Gabriel como al ministro porque son maravillosos y me siento muy orgullosa de vivir en Capital Federal aunque nací en Martín y quisiera saber qué va a pasar con la cuarentena en Capital porque realmente lo que nos está matando es el encierro escuché las preguntas y escuché a una vecina que está obsesiva y entonces esto nos está pasando a muchos entonces vamos a terminar con problemas psiquiátricos y no nos va a matar el coronavirus nos va a matar la cuarentena yo tengo una idea muy especial sobre la cuarentena que no tiene nada que ver con la medicina pero me la reservo porque no quiero hacerla pero creo que todos suponen lo que quiero decir yo no estoy de acuerdo con esta cuarentena y soy médica entonces quiero saber cuándo en Buenos Aires tienen pensado hacer algo porque yo guardo todos los protocolos y estoy segura que la gente que está en esta reunión también lo hace pero está muy afectada por la cuarentena eso quería decir gracias Graciela muchas gracias Alicia Esther Rodríguez Alicia ahí te apareció un cartel seguramente hola buenas tardes ahí te escuchamos hola buenas tardes y gracias por permitirnos participar bueno en mi caso algo parecido a lo que dijo la doctora no estoy en contra de la cuarentena pero qué expectativas tenemos no las personas mayores en cuanto a estar todo el tiempo encerrado porque también es muy difícil sostener esto porque no podemos depender todo el tiempo y nos vemos limitados por no molestar a las personas que nos asisten y se nos complica mucho y yo estoy sintiendo que ya en este momento no sé si puedo sostenerlo y también me da miedo salir a la calle salir en muy pocas oportunidades en circunstancias muy extremas de necesitar un remedio rápido que no podía esperar en fin y bueno esa es la inquietud que quiero transmitir más allá de que soy afiliada al PAMI y el PAMI en Capital Federal por lo menos no atienden los médicos de cabecera mi instituto donde yo capito no atiende consultorios externos y entonces ahí encuentro una una incongruencia en que los médicos insisten 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 con que nos hagamos los 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 controles médicos y todo eso pero por lo menos mi obra social no está atendiendo así que bueno eso también me tiene preocupada eso es lo que quería transmitir gracias gracias muchísimas gracias si quieren vamos con las respuestas con algunas respuestas bien bien dale bien bueno un poco con lo que decía Silvia con su diabetes si bien la diabetes controlada evidentemente tiene mucho menos riesgos de cualquier enfermedad la diabetes predispone a una baja de defensas con lo que aumenta el riesgo de cualquier infección evidentemente cuidándose tomando la medicación correspondiente haciendo la dieta el riesgo es menor pero hay que considerarlo que hay que cuidarse todo lo que es controles preventivos nosotros en las enfermedades crónicas tanto en lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en nuestros centros de salud lo mantuvimos las obras sociales sabemos que algunas no están atendiendo los centros de salud los 46 centros de salud de la ciudad de Buenos Aires están abiertos y están disponibles para cualquier consulta de cualquier enfermedad crónica que necesiten evidentemente si no es algo un control oftalmológico como decía Silvia puede pasar un mes y lo podemos posponer pero los cuidados hay que tratar de mantenerlos y como decía Fernan los dispositivos que están abiertos guardan todas las medidas de seguridad en cuanto a qué hacer con un familiar con COVID nosotros dentro del protocolo de la ciudad de Buenos Aires para que una persona que esté enferma transcurra su enfermedad en su casa es indispensable que tenga una habitación individual y lo ideal es un baño individual si no cumple con estas características la posibilidad de contagio hacia el resto de su familia es alta si duerme o comparte el baño la posibilidad de contagio es alta por eso disponemos para todas las personas lo que son los hoteles para aquellas personas que no tienen la posibilidad de hacer el aislamiento en su domicilio de contar con estas características en el tema de vajillas siempre utilizar todos los elementos individuales la vajilla la toalla los cubiertos que siempre sean los mismos que utilice esta persona con la enfermedad y por supuesto mantener el distanciamiento si hay una enfermedad todos con tapa boca en el domicilio y todas las medidas si no hay un baño individual el lavado con lavandina después de cada utilización del sanitario pero lo que estimulamos es que si no se cumplen estrictamente estas medidas preferimos y tenemos lugares disponibles de aislamiento en un lugar fuera de su casa en cuanto a nuestra colega Graciela es muy complejo toda esta cuarentena todas las medidas que tomamos ninguna tiene evita alguna consecuencia negativa el decir que que aislamos ya van 140 días de cuarentena es imposible sostenerlo para cualquier persona lo que permitió esto es como les contaba antes es que no colapsar sistemas sanitarios que lo vimos delante de nuestros ojos sistemas sanitarios muy buenos como el de España y el de Italia teniendo capacidad por no hacer esto o por no saber que tenían que hacer esto sufrieron las consecuencias y los adultos mayores lamentablemente sufrieron en forma mucho más impactante estas consecuencias entonces esto lo que permitió es que el sistema sanitario no se sature y acompañar de un cuidado de calidad a todas las personas que tenían que ser internadas ¿hasta cuándo? creemos que entre esta semana y la que viene van a ser cruciales en las cuestiones de evaluar lo que les contaba este estudio de cero prevalencia para ver cuántos vecinos de la ciudad de Buenos Aires pudieron llegar a tener la enfermedad ir acompañando viendo el número de camas que se van ocupando en nuestro sistema de salud que hasta ahora tenemos 300 camas ocupadas y todavía tenemos 150 más disponibles de terapia intensiva para nuestros vecinos y creemos que va a seguir habiendo entre esta semana y la que viene casos importantes y después si todas estas estrategias continúan tendría que empezar a disminuir esto lo vemos en el día a día lamentablemente el que diga que tiene un pronóstico de esto y sepa que va a pasar el 30 de agosto está diciendo está faltando a la verdad porque nadie lo puede determinar y es parte de lo angustiante de la incertidumbre que genera esto no dudemos en consultar lo que decíamos antes salud mental responde el acompañamiento venimos de la mayoría de familias latinas donde el abrazo el cariño el afecto es de todos los días y eso al no tenerlo no la vamos a pasar bien no creemos que falte mucho la ciudad de Buenos Aires fue la primera que aumentó los casos y lo que estamos viendo y aprendiendo es que después de una oleada fuerte empiezan a descender los casos pero hasta que no tengamos una solución como la vacuna vamos a tener que convivir con esta enfermedad y con todos los cuidados y una cosa que ocurrió en todo el mundo todo el mundo no vamos a vivir de la misma manera el 5 de febrero como cuando vivíamos el 5 de febrero a lo que siga en los próximos meses a todo el mundo le va a cambiar su forma de vida hay que transitarlo hay que buscar las maneras de poner la cabeza un poquitito en cosas productivas en cosas agradables pero pasamos un buen tranco en la ciudad de Buenos Aires la verdad que pasamos un buen tranco y todavía falta un poquitito más de esfuerzo pero no podemos dar tenemos que ser muy prudentes en nuestro mensaje y no ser por un lado negativistas que todo está mal pero tenemos que ser prudentes y también aprendiendo de otros lugares que abrieron exageradamente las situaciones y tuvieron que volver a cerrar cosa que sería inusual porque ninguna ninguna medida por más que se haga un decreto presidencial que digamos quédense todos en su casa a esta altura de donde estamos parados es incumplible entonces un pequeño esfuerzo no nos molesta que haya gente circulando por la vía pública porque el nivel de contagio es mucho menor guardando el distanciamiento guardando utilizando el tapaboca si las reuniones sociales el sentarse a comer algo a tomar algo ahí bajamos nos sacamos el tapaboca bajamos nuestra defensa estamos más de 15 minutos ahí corremos más riesgo falta menos no podemos decir cuánto pero falta menos hicimos un gran esfuerzo un pequeñito esfuerzo más que no creemos que creemos que gran parte lo lo estuvimos atravesando y lo estamos atravesando pero seamos muy prudentes porque cada medida que vayamos tomando y y es una responsabilidad toda de nuestro nuestro gobierno van a ser tomadas muy prudentemente y basadas en en todas las mediciones en en todas las exactitudes como para generar la mejor la mayor libertad posible pero con el menor riesgo posible bueno y ahí Gabriel este un poco comentar que sí que indudablemente los diabéticos la obesidad la hipertensión arterial el ser fumador y el fumador aumentan los riesgos de de complicaciones y eso es lo que dicen las estadísticas entonces toda esa gente y nunca hay que olvidarnos los mayores de 65 70 años son los que más riesgo tienen entonces ellos son los que más tienen que jugar y son muchos de los que nos están escuchando pero yo quería dejarles este mensaje a ver lo que decían no cuarentena no cuarentena y uno lo entiende porque tampoco da más pero cuando vas a cifras nosotros estamos bien porque hicimos la cuarentena no es de casualidad lo que decía Gabriel recién que el sistema de salud tiene todavía 150 gamas disponibles para coronavirus que te pueden dar en un hotel que realmente la logística para llamar a todos los contactos está por lo cual para que eso suceda necesitamos de la cuarentena y le voy a dar números nomás la mortalidad por millón de habitantes se mide comparando equiparando todas las poblaciones la más alta del mundo es España donde los agarró totalmente desprevenidos y tuvieron que elegir entre quien vivía y quien no 606 muertos por millón de habitantes después viene Chile acá al lado vecino que hizo las cosas no mal pero se le fue se le fue de control después viene Italia 587 después viene una potencia mundial Estados Unidos tiene casi 500 muertos por millón y este Brasil un ejemplo que priorizó la economía o priorizó otras cuestiones que no eran la salud y no estamos de acuerdo como médicos 483 muertos por millón y Argentina 105 si bien nos falta mucho tenemos unas perspectivas mucho mejores de lo que vivieron otros países por lo cual el mensaje es hay que al seguir acatando las normas nos están llevando bien y realmente estar con tantas personas del otro lado escuchándonos quiere decir que estamos comprometidos y estamos haciendo las cosas bien Diego muy bien si les parece hacemos dos preguntitas más ya estamos como en el tiempo de reunión pero hacemos las últimas dos para ir cerrando este encuentro tan lindo que tuvimos hoy Blas frutos Blas Blas seguramente te apareció un cartelito tienes que apretar en cancelar silenciar ahora te escuchamos perfecto te escuchas perfecto buenas tardes a todos bueno nada preguntarle al doctor y bueno ya que se fue el ministro también de salud de la provincia de la ciudad de Buenos Aires quería preguntarle sobre la vacuna que acaba de anunciar el presidente de Rusia en el día de hoy o ayer no sé cuándo fue si es verdad o si hay alguna posibilidad de que eso llegue a Latinoamérica y en especial a la Argentina gracias muchas gracias Graciela Sanjurjo Graciela ahí te vamos a dar el micrófono hola buenas noches ¿me oye? sí claro hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? bueno en primer lugar quiero destacar rápidamente que me parece muy bien que se generen estos espacios de participación donde los funcionarios se ponen en contacto con nosotros los ciudadanos bueno tengo varias cositas quizás puntuales Gabriel mencionó creo que es tasa de prevalencia o algo así o índice de prevalencia no sé cómo están los números ahora lo mismo el famoso índice R o R0 del que hemos oído hablar bastante a Fernán Quirós en los medios por un lado o sea cuál es la situación actual respecto de esto en segundo lugar tiene que ver con la vacuna cuando exista si la ciudad teniendo en cuenta que este es un país federal genera sus propios convenios para la provisión de vacunas para sus ciudadanos o esa provisión depende de la nación otro tema que me inquieta es lo que tiene que ver con los tratamientos hemos oído hablar del plasma de convalesciente del suero inmune de quino disculpen si no son los términos correctos también hemos oído hablar de la dexametasona del ibuprofeno creo que se aplica en Córdoba o sea todas estas cosas nos aturden qué pasaría si uno debe transitar la enfermedad todos estos tratamientos se están aplicando en la ciudad yo tengo una obra social francamente no sé si en los establecimientos médicos de mi obra social cuál es el que se está aplicando bueno cuáles son los criterios para la aplicación de uno u otro si aquí en la jurisdicción se están aplicando todos y dependerá del cuadro del paciente y por último si si está previsto o cuando están hablando de esos test para la prevalencia son esos test para la población en general que en algún momento se anunciaron en los medios incluso me he enterado que en algunos consorcios han recibido por ejemplo algún tipo de comunicación respecto de esto o hay algún otro tipo de campaña prevista para esto y para finalizar me imagino que como como lo que ha mencionado son datos relacionados con el sistema público me imagino que este es un sistema integrado donde bueno todo lo que tiene que ver con sector privado o las obras sociales y evidentemente el sistema público bueno justamente están coordinados y bueno precisamente sobre todo por lo que mencionaba alguna vecina o algún vecino sobre lo que tiene que ver con los controles que todos aconsejan y que muchos no tenemos posibilidad de tener precisamente porque tenemos servicios muy limitados en los servicios de salud que cada uno de nosotros tiene muchas gracias 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 si quieres vamos con estas preguntas ahí nos tiró varias preguntitas te dejo todas las de la ciudad te saco algunas así pobre le contestamos a Graciela ahora lo de dexametasona es un tratamiento que demostró ser efectivo por varios trabajos de investigación en pacientes que están internados y su cuadro no es el mejor las nebulizaciones con ibuprofeno es un estudio que se está haciendo en Córdoba que es muy chiquitito y es muy preliminar y después la vacuna rusa hay cinco vacunas que ya están en fase 3 y la rusa no tenemos la menor idea porque es una incógnita porque todo lo que conocemos es por los medios no hay trabajos todavía publicados no hay reportes las demás vacunas están en fase 3 que una de las cuales es la Argentina que va a aportar 3.000 voluntarios a esta fase 3 que cada laboratorio tiene 30.000 personas que van a probar a la mitad le van a dar la vacuna a la mitad le van a dar agua y van a ver si se enferman menos o no eso es realmente la fase 3 que no sabemos si Rusia la hizo o no por lo cual yo creo que las vacunas que sí sabemos dónde están como dijo Fernanda van a estar para diciembre enero y después veremos cuando llegan a la Argentina bueno y le dejo todas las demás preguntas a Gabriel bueno ahí reafirmando lo que dijo Diego todo hay más de 140 150 líneas de investigación que son experimentales por ahora no hay ningún tratamiento consolidado efectivo aprobado en todo el mundo que sea efectivo por eso son todos protocolos de investigación todavía de estos protocolos se están utilizando por eso el ingreso la ciudad participa de esos protocolos de plasma pero son todos estudios que no se pueden generalizar porque hay que ver las consecuencias que puedan tener tanto las buenas como las reacciones adversas que puedan tener en cuanto a lo que decía Graciela de prevalencia nosotros hasta ahora la prevalencia es el porcentaje de las personas que tienen una enfermedad nosotros hicimos un estudio ya que los barrios vulnerables fueron los primeros que empezaron y en el barrio 31 hicimos un estudio este de cero prevalencia y ya la mitad de la población había transcurrido la enfermedad y por cada diagnóstico que hacíamos nos daba que nueve personas más tuvieron esa enfermedad ese mismo estudio lo trasladamos como como decías vos Graciela que algún vecino vio que recibió una carta bueno hicimos una lo que se llama una muestra de toda la ciudad de Buenos Aires para que sea representativa y fuimos a hacerle el estudio del pinchacito que es medir si tenían anticuerpos eso lo terminamos el viernes terminamos de hacer todos estos análisis y ahora estamos procesando la información para ver seguramente por cada diagnóstico queremos ver si es nueve diez o menos gente que se ha transcurrido la enfermedad en forma asintomática y eso nos va a permitir tomar diferentes determinaciones en cuanto al R que ahora somos todos epidemiólogos y manejamos terminología muy sofisticada el R de la ciudad lo mantenemos hace tres cuatro semanas entre uno y 1.1 vamos a estar mucho más aliviado cuando baje de uno por eso no nos falta mucho pero tenemos que bajarlo de uno ahora en los barrios vulnerables empezamos en el barrio 31 con un R de 2.6 y ahora es de 0.7 pero bueno nos falta un poquitito más de evolución en la ciudad de Buenos Aires pero estamos ahí manteniendo ese R muy muy constante en cuanto a la vacuna evidentemente esta vacuna probablemente sea incorporada a un calendario cuando esté a un calendario nacional de vacunación por eso el responsable de la distribución de todas las vacunas es el Ministerio de Salud de Nación tendremos que ver cómo se generaliza las dosis que van a llegar veamos todo eso trabajamos cada jurisdicción con el Ministerio de Salud de Nación como hacemos con la vacuna de la gripe o de la neumonía bueno de los tratamientos hablamos y con respecto al sistema tanto de la seguridad social como del sistema privado si bien estos sistemas responden a una fiscalización desde el Ministerio de Salud de Nación nosotros hace ya varios meses que estamos trabajando tenemos mesas integradas mesas de diálogo entre sistemas de obras sociales y de prepagos tenemos un trabajo sistematizado compartimos distintas informaciones donde siempre el Estado tiene que ser el garante de la salud de toda la población así que hay vasos comunicantes nosotros atendemos personas con obra social o prepago pero siempre hay un diálogo tratando de que todo sea un sistema integrado de salud así que por más que tengan un prepago una seguridad social pueden contar con cualquiera de nuestros efectores hospitales públicos o centros de salud que van a ser totalmente cuidados como todos los ciudadanos de la ciudad me parece que estamos con todas las preguntitas creo que respondimos todo si le parece Diego bueno bueno Diego bueno yo creo que la verdad un lujo que nos da la posibilidad de gobierno de la ciudad de poder hablar con las máximas autoridades y poder explicar en persona cómo va esta pandemia que tanto nos preocupa así que bueno felicitaciones y toda esa gente que sigue esas charlas de hábitos saludables y se preocupa por la salud bueno acá estamos acá está Fernanda acá está Gabriel así que gracias a ellos porque realmente nos están llevando bien con conocimiento y con mucha vocación y con mucho compromiso que eso hay que destacar muy bien bueno Diego por nuestra parte también y hablo por el gobierno de la ciudad agradecerte a vos tu participación tu buena predisposición siempre que nos comunicamos con vos siempre con muchas ganas de hablar con la gente sabemos que acá muchos de los que están hoy presentes son seguidores fieles seguidores tuyos y pasar bueno te comunicaste y sos muy activo en las redes así que pasar tu Instagram por si alguien no te sigue hoy sí bueno ahí le respondemos todas las noches como 100 consultas y ahí hablamos con Gabriel con Fernández algunas le son complicadas como decís vos Gabriel somos todos epidemiólogos o no totalmente aprendemos aprendemos rápidamente así que bueno está bien está bien bueno sí Instagram DR Diego Montesdeoca DR Diego Montesdeoca cuando quieren hacer consultas y lo bueno de tener un ministerio de salud muy presente que eso es muy importante y que lo que se vio en otros países del mundo por suerte no está sucediendo así que a levantar la esperanza a levantar el ánimo a levantar las fuerzas ese es el mensaje que le gusta a Fernández y que le gusta a Gabriel Gabriel te dejo acá cerrar a vos con algún mensaje lleno de energía no sí sí siempre primero transmitir el mensaje de que el gobierno de la ciudad está haciendo un esfuerzo para cuidarlos a todos para cuidarlos a todos y no tengan dudas en contar con nuestros efectores hemos transitado gran parte de esta pandemia nos falta un poquitito más un poquitito más de esfuerzo y seguramente la próxima reunión la haremos en estos lugares lindos que nos invita Diego y en forma presencial con algo con algún sanguchito un cafecito y alguna media lunita ah bueno si ya da el presupuesto impecable así que bueno sí que ahí toda la gente de Freddy Benedetto de Diego del otro Diego que están ahí en participación ciudadana que tanto que tan lindo trabajo hace justamente haciendo participar a la gente que la gente es parte seguro seguro y una población informada nos exige más y está bien que nos exija que te pregunten en el Instagram pero con un mensaje correcto vamos a estar vamos a saber cuidarnos mucho mejor así que un poquitito más de esfuerzo pero falta menos absolutamente a todos los invitamos todos y todas los invitamos a que también ingresen a nuestro sitio web de participación ciudadana ahí se van a poder enterar de todo este tipo de encuentros y reuniones que hacemos con los vecinos y las vecinas de la ciudad así que los invitamos a participar activamente de todo este tipo de encuentros agradecerles a todos y todas por estar y esperamos encontrarlos pronto que nos hagan y también que nos hagan que nos hagan a todos y también